¡Muy bien, señores! ¡Muy bien, señorías! ¡Sí, México! ¡Muy bien, señorías! ¡Ven, que da un placer! ¡Y bueno, un poco de los hombres! ¡Muy bien, señorías! ¡Muy bien, señorías! ¡Muy bien, señorías! ¡Acuérdate, señorías! ¡Semir, señorías! ¡No Tiguanas! ¡Uno, público! ¡Muy bien, señorías! 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 ... ¡No, Dios mío, mío! ¡To Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Un aplauso fuerte, como todos los hombres! ¡Es agradable que el busadito no lo esté viendo! ¡Porque no lo esté haciendo la alegría! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Vamos a ser el gran hermano de los compañeros! ¡Gracias por ver el video!